GRAN EXCLUSIVA MUNDIAL Ya están aquí Ya han llegado GRAN EXCLUSIVA MUNDIAL Sábado 3 de diciembre en Discoteca Jaleo Debut del magnífico grupo RACERS For Atrack Suite Desde Cenicientos Sábado 3 de diciembre A partir de las 2 de la madrugada Ya están aquí Ya han llegado RACERS For Atrack Suite Sábado 3 de diciembre en Discoteca Jaleo Debut del magnífico grupo RACERS For Atrack Suite No puedes faltar BANKS Sábado 4 de diciembre Gracias.